Bueno, poniendo su vida así, usted es periodista, escritor, abogado, locutor de radio, y bueno, mi pregunta es, ¿por qué quiso ser todo esto? ¿Qué fue lo que lo motivó? Pues la verdad es que no me lo planteé desde el principio. Yo creo que la vida me fue llevando por estos causas y a lo mejor, pues de repente, cuando me di cuenta que en el periodismo no podía yo ejercer la libertad de expresión absoluta, pues encontré en los libros, en las editoriales, una posibilidad más de desahogo para ir dando pasos adelante en un sistema que era muy estrecho, era muy complicado y que no permitía, pues de una manera clara, hablar y decir las cosas tal como eran. Esto era muy complicado, te decía, puedes escribir de cualquier cosa, pero siempre que lo sepas escribe, es decir, con neofrenismos, con comparaciones, con sugerencias, pero no la crítica directa, frontal, para que si el lector tuviera elementos suficientes y poder llegar a un juicio relevante sobre todo cual personaje público. Era muy difícil hacer la crítica. Por eso cuando comencé mi vida editorial, digamos, lo hice con la novela ficción, una ficción que se parecía, pues, demasiado a la realidad. Yo creo que me enseñaron mejor las novelas que los ensayos posteriores, porque aunque eran novelas, y no eran los nombres auténticos de los personajes que ellos citaban, realmente, pues, resultaron muy atinadas. El precedente interino, por ejemplo, sale en el 93 y presagia el asesinato de Colosio, meses antes, casi un año antes de que ocurriera este acontecimiento. Y así por el estilo, y no era porque yo fuera divino, sino porque me voy a estudiar y empezaba a ver que había similitudes en distintas esferas. Por ejemplo, en el caso de Colosio, pues era evidente que había el antecedente de la muerte, asesinado de Luis Carlos Galán y de otros candidatos a la presidencia de Colombia, en 1989, bajo el dominio del célebre Pablo Escobar Gaviria. Todo esto, pues, dije, puede reproducirse en México. Y se reprodujo. Bueno, aún conociendo todos estos riesgos que hay en torno a esto del periodismo, ¿por qué decidió dedicarse a ese género? Bueno, por muchas razones. Por herencia, por vocación, porque me gusta, porque creo que es una forma de aportar ideas, de sacudir conciencias, porque es una manera de construir futuro sin necesidad de estar en las calles gritándolo. La denuncia periodística tiene más efecto, es más directa, es más temible para los hombres del poder que cualquier manifestación pública. Si te pones a pensar en eso y lo puedes hacer, además, como persona, como individuo, necesitas a tus lectores. Necesitas, claro, crear confianza en los lectores para que te sigan, para que crean en lo que dices, porque generalmente hay muchos periodistas que pueden tener relevancia momentánea, pero que finalmente no alcanzan sus metas ni sus desafíos, porque no cuentan con el apoyo de quienes lo siguen. A un periodista le es muy sencillo fracasar. Basta con que si tú estás dirigiendo un programa de televisión o conduciendo un programa de televisión, pues cambien de calar. Si estás leyendo un periódico en donde hay un artículo que no te gusta, le das vuelta a la página. Y eso es todos los días, es decir, estamos los periodistas sometidos a la más democrática de las expresiones. El consenso de los lectores, de los radioescuchas, de los televidentes, que es de todos los días. Mantenerse con cierto apoyo social es muy relevante para un periodista. Es lo único que lo justifica. ¿Cómo vea usted la sociedad en México, la sociedad juvenil? A los jóvenes. A los jóvenes. Los veo mucho mejor que a los jóvenes que éramos antes. Esto es, yo creo que, lo que me trata de tranquilizar un poco. Porque cuando veo la problemática general del país, sobre todo en este momento, me angustia mucho. Me angustia mucho porque a veces me dicen, bueno, ¿y cuál sería la salida? ¿Qué haría usted? ¿Qué nos propone? Y no es fácil, ¿no? No es fácil ponerse los zapatos de aquel que tenga que decidir cuál es nuestro destino. Sobre todo porque ya no depende únicamente de los factores internos, sino también de los factores externos. Ese destino nacional nuestro. Pero yo veo algo que me entusiasma. Que los jóvenes ya no quieren ver más corrupción. Que los jóvenes ya no quieren entrar en este juego perverso de las simulaciones, de las manipulaciones, que ha sido, digamos, la directriz principal del sistema político mexicano durante muchos años. Y esta es la esperanza que yo tengo. Cuando lleguen ustedes a los centros de poder, ya no se dejen manipular. Yo ya lo estoy sintiendo. Hay muchachos en cada uno de los partidos políticos que ya no le quieren entrar al juego, que ya les es más difícil contaminarse, que tienen una conciencia social diferente a la de los que los antecedieron en distintos cargos. Y también hay otros que se dejan corromper muy fácilmente. Ya ves, por ejemplo, los hispanistas que andaban allá por Brasil, ¿no? Lo que les pasó. ¿Considera que hay libertad de expresión en nuestro país? Hay libertad de expresión porque hay quienes queremos ejercer la primera vez. Han aumentado el número de periodistas que han sido asesinados, que han sido desaparecidos, que son perseguidos. Y esto no es bueno para la libertad, por supuesto. Pero mientras haya críticos que estemos dispuestos a defender nuestro derecho a expresarnos con absoluta libertad, la libertad de expresión se dirá adelante. ¿Cree que acabándose el narcotráfico, la estabilidad política del país pueda mejorar con la condición? Yo te digo algo y te vas a asustar. Además, que además es un dato que tiene ya varios años y que tendremos que actualizar para mal, porque no es para bien. Si desaparece el narcotráfico totalmente, la economía de los Estados Unidos, de los Estados Unidos, sufriría un colapso entre el 19 y el 22%. ¿Y sabes lo que significaría eso para la economía mexicana? Un derrumbe del 60%. Para que me entiendas así, sinceramente, en la peor de las crisis económicas, el derrumbe económico ha sido entre 3 y 4%. Tendríamos que sumar, ¿cuánto? 30 veces, no, no, 15. Como 15 veces más. Proporcionalmente para entender los efectos de esa crisis que nos permite. ¿Y se cree que se acabe esa narcopolítica que ha habido? Porque ve que en sus libros, y en este que ahorita hablaremos del sustenialero, ha hablado de esa relación que ha habido, esa relación que ha habido entre políticos y narcotraficantes. ¿Cree que si se pudiera acabar o necesita narcotráfico de la política y la política de narcotráfico? No, yo creo que más bien en este momento la política necesita más de narcotráfico que el narcotráfico de la política. Por ejemplo, hay casos muy concretos de residentes municipales que durante sus campañas gastan muchísimo más de lo que van a obtener por ingresos municipales en sus tres años de gestión. Si no fuera porque hay dinero sucio de por medio, no sería ni siquiera medianamente rentable vaya a ver que hay un sujeto ahí en San Blas, en Nayarit, que con toda la despachaté dice bueno, yo robé, pero un poquito. Entonces, al rato va a haber uno que dice bueno, yo sí robé de la de veras, pero lo hice bien porque construí un puente, como por ejemplo en Santillo, ¿no? Yo después tuvieron que cerrar el puente porque no era viable la infraestructura creada. Y hay otras cosas, no hay muchas, en todo el país, donde te pares en cualquier parte del país, te llega una reta fila de denuncias, de quejas, de opiniones negativas, de descontentos, de inconformidades, que nos hacen ver hasta qué punto México está verdaderamente al borde de un problema mucho más serio de lo que imaginamos. No es que se trate de ser catastrofista, es que realmente no se han tomado las medidas necesarias para que sigamos viendo hacia el abismo. Creímos que íbamos a salir de ese camino en el 2000 y nos fue bastante peor con el gobierno de la derecha. Luego creímos que era posible que el retorno del PRI reconstruyera algunos escenarios y mira dónde nos queden. Y bueno, no hablo de la izquierda porque la izquierda si se pulveriza antes de llegar al poder, llegando al poder no sabríamos quién iba a gobernar. Si el candidato resultara, por ejemplo, Miguel Ángel Mancera, ni siquiera está afiliado a un partido político. Y si resulta que Andrés Manuel Obrador, por su morena querida, va a ser otra vez candidato, pues es obvio que va a haber un sector de izquierda que va a proponer otro candidato y van a seguir destruyéndose a sí mismos. Por eso es tan complicado esto. Y por eso se apuesta tanto a la continuidad. Tanto que ya ves que hace unos días se publicó en los periódicos una especie como de novenario donde se hablaba de las misas que iban a darse en honor al centenario, no, al noventa y nueve aniversario de la muerte de Don Porfirio Díaz. Si tú vas al Monumento a la Revolución, el Monumento a la Revolución, y te metes a la tienda ahí de souvenirs, es ya, característico, te encontrarás que todos los souvenirs que tienen que ver con Don Porfirio son los más vendidos. Venden más que los de Zapata, que los de Villa, que los de Mareo. ¿Eso qué significará? ¿Un problema de deformación en los mexicanos? ¿O bien una campaña soterrada para hacernos creer que el único método para gobernarnos es precisamente la autocracia y la continuidad política? Habría que analizarlo con eso.